Hola, hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a otra edición de entrevistas de UH en estos 50 años. Estamos haciendo varias entrevistas importantes justamente para ir conociendo de variados temas y hoy nos toca un tema realmente importante, un tema mediático y para eso ya tenemos con nosotros a una invitada bastante especial, ahora es la ministra interina del Ministerio de la Mujer. Justamente estamos con la doctora Silvia Blasco, ella es en realidad viceministra de Protección de los Derechos de las Mujeres, es especialista en psicología jurídica y bueno, se encarga de realizar todo este tema de las capacitaciones en el tema de violencia, en el tema de violencia doméstica intrafamiliar y también basada en género. Está hace 13 años en el Ministerio de la Mujer, es bastante experta ya en lo que es esta área, ya le damos la bienvenida. Doctora, buen día, ¿cómo está? Muy buenos días Liz, también a la audiencia, a los que se están conectando a través de las redes sociales. Muchas gracias por la invitación. Agradecido a nosotros por tenerla aquí con nosotros, así como dije, hace 13 años usted ya está en el área, está trabajando directamente con lo que es este tema de la protección a la mujer. Qué importante, doctora, hacer esa protección a mujeres que muchas veces están pasando por dificultades, específicamente por el tema de la violencia, ¿verdad? Sí, justamente sí, hace 13 años vine a trabajar y a quedarme realmente en lo que es el tema de violencia contra la mujer. Estando siempre en el Viceministerio de Protección de los Derechos de las Mujeres, que hoy me toca liderar como viceministra, realmente es un trabajo que hay que tener mucho compromiso por parte de todas las profesionales que de hecho lo hay, el compromiso de parte de todo este grupo integral que tenemos en el servicio de atención a la mujer, CEDAMUR, justamente acá sobre el presidente Franco y Ayolas, de trabajadora social, de psicólogas y abogadas. Es súper importante mencionar qué es lo que el Ministerio de la Mujer hace, teniendo en cuenta también el marco del día conmemorativo del 25 de noviembre. Contarle a la gente que es una fecha que no se celebra, sino que se conmemora por la raíz, o por lo que fue el incidente del asesinato de las tres hermanas Mirabal en República Dominicana por el dictador, por justamente querer reivindicar esos derechos humanos y derechos de las mujeres. Entonces, es muy significativa la fecha, esto no ocurrió hace muchos años, estamos hablando de 1960, es importante saber también que no hace mucho estamos realmente logrando caminos importantes para lo que es los derechos de las mujeres y la igualdad, sobre todo entre mujeres y hombres. Y justamente mañana es que se conmemora esa fecha, justamente donde muchas personas se sienten identificadas, doctora, porque no estamos lejanos de eso y lo vemos día a día. Los números del Ministerio Público hablan de que hay 28.475 casos de enero a octubre de este año y estamos hablando de 94 casos de violencia diarias, según las denuncias, pero hay también denuncias que no entran, personas que no se animan a denunciar. Claro, y cada institución, como decimos, tiene sus estadísticas. La Ley 5777 de Protección Integral a las Mujeres contra Toda Forma de Violencia mandata tener un registro unificado en todo lo que es la atención, la protección y el seguimiento de los casos a mujeres en situación de violencia. Estamos en ese trabajo. Por eso hay todavía datos aislados en el sentido de que cada institución tiene sus datos acorde a la misión y visión institucional. Entonces, el Ministerio Público, esas son denuncias. Quiero nomás mencionar que el Ministerio de la Mujer no recibe denuncias como tal. Recepcionamos los casos que vienen de las mujeres que vienen. ¿Para qué? Para tener una contención psicológica, una orientación, asistencia también en la parte legal y la trabajadora social en lo que pueda hacer y pueda conjugar en esa atención integral. Todos estos servicios que yo menciono del Ministerio de la Mujer son totalmente gratuitos. Nosotras tenemos un albergue para mujeres en situación de violencia que pueden ingresar con sus hijos e hijas. Ahora, menciono esto que hay que hacer una valoración de riesgo que hacen las profesionales para el ingreso al albergue. No cualquier mujer puede ingresar. O sea, hay que tener en cuenta que es, repito, un albergue para mujeres en situación de violencia. También ahí es el servicio, todo lo que ellas tengan de atención es completamente gratuito e integral. Eso es muy importante. No son atenciones aisladas, son atenciones integrales. Lo mismo que el acompañamiento a hacer algún tipo de denuncia si es que no lo realizó todavía. Y al Ministerio de la Mujer no necesitan recurrir teniendo una denuncia porque pueden querer venir justamente para empoderarse, para poder hacer una denuncia. Entonces, hacen su tratamiento psicológico. No hay un tiempo límite de decir, puedes hacer solamente seis, siete sesiones, ocho sesiones. No, vienen cuando pueden, cuando quieren, porque esa es una característica también de las víctimas de violencia. Entramos en ese círculo, justamente en ese círculo de violencia, en donde en un momento están bien con sus parejas y en otro momento llega la explosión, como decimos, la fase de explosión en donde realmente hay violencia. Pero entramos como el spot que estamos realmente haciendo, relanzando todos los materiales audiovisuales desde el Ministerio. Este spot tiene más de 15 años y realmente marcó la diferencia también en mostrar en tan poco tiempo, en segundos, lo que es el ciclo de violencia, el Te Regalo o Recibís Flores hoy. Sí, ese spot realmente marca lo que es el ciclo de violencia. El Recibís Flores hoy es la luna de miel que decimos, después está la fase de acumulación de tensión, después llega una fase en donde está la explosión y otra vez volvemos. Y es una cosa que parece que nunca va a acabar, pero por eso las mujeres pasan 10, 15 años hasta que deciden romper ese círculo. Entonces, es difícil romperlo sola, por eso están todas estas instituciones y estamos desde el Ministerio de la Mujer para acompañarle en ese proceso de ruptura de ese ciclo. ¿Y qué le decimos a esas mujeres que nos están atreviendo, que justamente piensan, no, esto puede seguir tranquilo, se puede solucionar? Entonces, ¿cómo le empoderamos a esas mujeres? Ahora ya sabemos que es gratuito, muchas mujeres no saben, doctora. Exacto. Que es gratuito, ¿verdad? ¿Cómo le decimos acérquense? Nosotros le vamos a ayudar. Mire, decimos, hay muchos servicios. No solamente la del centro, son cuatro centros regionales, el centro Ciudad Mujer, todo eso es gratuito. Acérquense, primero porque nosotras no le vamos a obligar a denunciar, porque hay que respetar los tiempos de las mujeres. Podemos orientarle y asesorarle y decirle, mira, estás en peligro, corres riesgo, y ahí inmediatamente ofrecerle el albergue. Yo quiero que sientan lo que es realmente para ellas, que es su casa. El Ministerio de la Mujer es la casa de todas las mujeres. Acercarse. Nosotras, como digo, respetamos el hecho de que no quieran denunciar. Para nosotras no es cerrarle la puerta en absoluto, si es que no quieren concretar una denuncia. Porque es lo que te digo, o sea, pueden venir justamente para empoderarse. Entonces, yo les digo, usen los servicios del Ministerio de la Mujer. Pueden informarse, pueden estar detectando que son víctimas de violencia. Llamen al 137 las 24 horas del día también y los 365 días del año funciona. Llamen, pregunten, mira, a mí me está pasando una cosa así. O como siempre decimos, a una amiga le está pasando porque no queremos dar nombres, ¿verdad? Aclarar que la línea 137 también es totalmente anónimo, ¿verdad? Entonces, estoy pasando por esta situación. Es violencia. Y no tiene ningún costo y es a nivel nacional. O sea, la línea 137 llega a nivel nacional y tiene una cobertura nacional. Entonces, es importante decir eso. O sea, me controla mi celular. Me elige qué ponerme. Me está aislando de mis amigos, de mi familia. ¿Eso es violencia? Sí es violencia. Entonces, muchas mujeres, a lo mejor jóvenes, adultas, porque hay que entender que la violencia no tiene edad. No tiene, no distingue de religión, no distingue de cultura. Lo único que hace es mirar el hecho de que seamos mujeres. Entonces, es importante que vean estas señales justamente que son solapadas. Vas a decir, pero si es mi novio, ¿por qué no puede revisar mi celular si yo nada escondo? No, es tu celular. Es tuyo. Es una cosa íntima. Es tu privacidad. Y yo no tengo por qué mostrar o medir mi amor o el cariño, el afecto que yo le tenga a una pareja con una prueba de amor. Porque hoy la prueba de amor sabemos bien que no es tener relaciones sexuales. Es la contraseña del aparatito, del celular. Parece gracioso. Y tuvimos casos en donde el celular fue motivo, vamos a decir, de inicio de muchos tipos de violencia. Por eso hablamos de la violencia telemática. Todo es a través de las redes sociales, todo es a través de todo lo que se produce en el WhatsApp. Comienzan y terminan sus relaciones por el WhatsApp. El visto, el no. Y las actualizaciones de estas son fatales. Las actualizaciones de estas aplicaciones. No que ya se puede sacar el visto, que se puede sacar la última conexión. En línea y todo. El estar en línea. O sea, y ahí vamos al control del por qué sacaste todo eso, por qué no puedo ver eso, por qué. Entonces, todo es solapada bajo la palabra amor y preocupación. Me preocupo por vos, por eso. Pásame tu ubicación en tiempo real. Cuando en realidad lo que estás haciendo es controlarte. Entonces, si no detectamos estas características solapadas, vamos a ir en escalada y vamos a llegar a violencias más fuertes, más graves. El golpe verdadero, los insultos más fuertes. Cuando de verdad ya podemos prevenir. Obviamente, no me gustaría estar hablando de violencia. Lo que me gustaría es estar hablando de la prevención. Porque ahí está realmente lo importante. Porque si nosotros prevenimos, vamos a disminuir las cifras de violencia. Y ni qué decir las cifras de feminicidio. Porque ese último estadio, ya nada puedes hacer. Lastimosamente, le apagaron la voz a esa mujer que no eligió apagar su voz. Entonces, realmente no tendríamos que estar hablando solamente en noviembre de este tema. ¿Por qué noviembre? Noviembre, hago la pregunta. Noviembre es el único mes en donde hay violencia. Recordar, conmemorar esta fecha solamente en noviembre. Entonces, rindamosle homenaje a esas mujeres que no, como mencioné, que no eligieron apagar sus voces. Entonces, en honor a ellas, en este caso ya, este año ya llevamos 33 casos de feminicidio. Un caso es grave. 33 ni hablemos. Entonces, realmente, todos los efectos también colaterales que deja este flagelo que es la violencia y el feminicidio de huérfanos, huérfanas, los hijos e hijas. Estamos, la sociedad se queda completamente desmembrada, las familias. Por eso sí, no es un tema de las mujeres nomás aclarar eso. Acá somos mujeres y hombres, hombres y mujeres. Si no llegamos a esa igualdad que queremos, vamos a seguir teniendo más casos y las cifras van a seguir subiendo. Y ahora, usted menciona que la gente falta que identifique esos tipos de microviolencias, también se le conoce. Una vez identifican, hacen la denuncia, porque tuvimos casos, doctora, hicieron la denuncia, finalmente no fueron protegidas, digamos, terminan siendo asesinadas. Bueno, ahí mencionarte, y esto no es querer lavarme las manos en absoluto como Ministerio de la Mujer, pero cada institución, y acá lo voy a mostrar porque la gente lo puede bajar de la página del Ministerio de la Mujer y tenerlo de manera digital, que es la ley 5777. Acá hay 17 instituciones que tienen mandatos, que tienen responsabilidades. Entonces, si cada institución no cumple la ley, y hay que ser sinceros, hay que reclamarla a cada institución. Tenían medidas de seguridad, hay debilidades, sí, yo no voy a venir a decir que todo es maravilloso y que todo está bien, pero para eso justamente trabajamos. Primero, hay que trabajar en las debilidades que cada institución tiene. Segundo, hay que trabajar en la articulación entre las instituciones. Acá sabemos perfectamente que el Ministerio de la Mujer no va a hacer milagro sola, ni va a transformar la sociedad, ni va a cambiar la sociedad. Pero de que estoy segura de que el Ministerio de la Mujer hace hace 31 años, desde que se creó como Secretaría de la Mujer, sí deja su grano de arena. De manera articulada, porque buscamos a nivel presupuestario ni hablemos. Claro que necesitamos acoplarnos y agruparnos y ayudarnos entre todas las instituciones que conforman la ley 5777, porque vos me hablas de denuncias, me hablas de todo eso, pero como te dije antes, yo tengo que trabajar también en el antes. Tengo que trabajar en esa prevención, porque si no lo que voy a seguir haciendo es apagar incendios. Hay una violencia acá, hay una violencia allá, están las medidas de protección. La policía no da basto para cumplir el seguimiento y el monitoreo en cuanto a la prohibición de acercamiento. Yo soy, desde el Ministerio de la Mujer, somos conscientes de lo que pasaron casi estos últimos cinco feminicidios. Todas las mujeres tenían medidas de protección. Entonces, hay que hacer un mea culpa para poder seguir adelante mejorando, mejorando, no dejando las debilidades, porque debilidades, porque tenemos debilidades presupuestarias. No es excusa, no es excusa, pero sí, sí, realmente es muy importante valorar que se necesita eso. Entonces, la mirada desde las personas que otorgan ese presupuesto también de la importancia. No es cuestión de decir, son mujeres nomás. Somos mujeres y qué. Entonces, ahí es hablar en positivo, hablar en positivo, mirar en positivo. Mañana va a estar la marcha de la sociedad civil, de toda la ciudadanía. Salir a la calle, manifestar, a lo mejor van a hacer eso, ¿verdad? Manifestar, exigir cambios y lo importante es estar abiertas a las críticas, ¿verdad? Porque es buena la conciliación entre partes, entre el Estado, entre la sociedad civil y tener ese país que tanto anhelamos, del del Paraguay más igualdad. Porque el Ministerio de la Mujer no solamente se encarga de la violencia, sino todo lo que es el tema de igualdad. Ahí vamos, el día que haya realmente esa igualdad sustantiva, real, ese día vamos a dejar de hablar de violencia. No porque no queramos hablar de violencia, sino porque la violencia contra la mujer no va a existir más. Y usted menciona, doctora, que son 17 instituciones que trabajan juntos o que deberían trabajar mejor, ¿verdad? Para realmente proteger y evitar este tipo de casos. ¿Qué propone el Ministerio de la Mujer como parte, ¿verdad? Justamente de este, digamos, enlace para que esto realmente sea posible, que se trabaje de manera conjunta y que cada institución funcione como debería funcionar? Bueno, nosotras como coordinadora de la Mesa de Prevención de la Violencia, que es más conocida como la Mesa PREVIM, nosotras coordinamos y tenemos reuniones, tenemos sesiones extraordinarias, ordinarias, de manera a trabajar articuladamente. Ahora estamos trabajando en una problemática de la violencia contra las mujeres indígenas. Un sector que está un poco relegado, si se quiere, entonces estamos trabajando en eso, en tema de liderazgo de mujeres políticas, sí, del tema de violencia política, el liderazgo también de mujeres que quieren seguir esta ruta, ¿verdad? De la política. La política política es un todo, en cuidados, en la ley de mujeres rurales. El Ministerio es un todo, no es violencia nomás. Y eso es lo que se tiene que entender y visibilizar. Hacemos y trabajamos de manera articulada con la Policía Nacional, hacemos capacitación, estamos realizando capacitaciones a policías de las comisarías, así como también a los lince, porque también tenemos la responsabilidad, una vez que se cierre el llamado de las tobilleras, vamos a tener también ese tema sobre el Ministerio. Entonces estamos capacitando para la reacción inmediata que tiene que tener la policía, si es que el dispositivo llega a sonar. Entonces, y ahora en el mes de noviembre es como siempre digo, las charlas un montón a nivel de funcionariado público de estamentos, o sea, de las organizaciones del Estado, sociedad civil, empresas privadas, esas alianzas de empresas del sector público y privado también es importante. Tenemos una campaña muy importante que es Tapaboca 37. O sea, las mujeres tienen 560 sucursales en Punto Farma, tienen la posibilidad de realizar una denuncia. Punto Farma se conecta directamente con el 137 y recepcionamos esa denuncia en el Ministerio de la Mujer. ¿Se podría recordar cómo es esa denuncia, doctora? Sí, las mujeres van a la farmacia, la colaboradora o el colaborador sabe que ella al activar con el código, al decir Tapaboca 37, ya se despliega esa unión de sistemas, en el sentido de que el sistema del Punto Farma al sistema del 137. Entonces, ella deja su número de teléfono además y nosotras nos contactamos con ella. O sea, yo llego y puedo decir, quiero un Tapabocas 37 y ahí ya es alarma. Alarma para ellos, les ubican a ustedes, ¿verdad? Así mismo. Y ya nosotras nos encargamos de brindarle y ofrecerle todos los servicios que tiene el Ministerio de la Mujer. Algo muy importante que usted ha mencionado, doctora, es el tema de las tovilleras que está a punto de ser implementado. Es lo que está en marcha, ¿verdad? ¿Están haciendo capacitaciones a linces y a policías? ¿Eso va a llegar a todos los linces, a todos los policías a nivel país? Bueno, esa es la idea. Estamos empezando de a poco teniendo en cuenta que nuestros recursos humanos también son limitados. Eso también mencionarle a la gente. A veces dicen, no me atienden en el 137. El 137 es una línea de contención psicológica. No es lo mismo a llamar al 911, que es una línea de emergencia. Si bien recibimos nosotras llamadas de emergencia y contactamos con el 911 o con la comisaría jurisdiccional, pero nuestra esencia es una línea de contención. Entonces, tenemos ese servicio en la línea. Entonces, tenemos que capacitarle también al tema de las tovilleras, como decimos, a los linces, que son las profesionales que están en atención, son las mismas que capacitan. Y tenemos dos psicólogas. O sea, para resumirte, tenemos 35 profesionales a nivel país para, te voy a dar números del primer semestre de este año. Esas 35 profesionales atendieron a 8.900 mujeres, más o menos, 9.000 mujeres. Capacitaron a 50.000 personas en 5 años. No hay ser humano que aguante. Entonces, ese también es nuestra preocupación que estamos teniendo de repente, que llega un momento en que de verdad te afecta en la parte física, te afecta también en la salud mental. El autocuidado también, estamos reforzando esas cosas con las funcionarias. Pero realmente, cuando decimos lo del tema de las tovilleras, es también una cuestión paliativa, no es la solución. Eso se tiene que quedar bien claro. Entonces, se capacita a la medida que podamos también llegar a los linces. Ahora llegamos a lo que es asunción. Pero generalmente, eso se baja, o sea, el comandante puede llegar a juntar y tenemos ya, vamos viendo el cronograma para el año siguiente. Y en este caso, usted mencionaba algo también que estuvo tocándose en los últimos tiempos, que es el tema del presupuesto, doctora. ¿Se podría decir que falta voluntad política para dotar de mayor presupuesto a estas instituciones, a las 17 instituciones que hoy están trabajando por proteger, prevenir y contener a víctimas de violencia? ¿Se puede hablar de que falta esa voluntad política? Mira, no te quiero hablar, o sea, no quiero decir algo del cual no tengo conocimiento. Porque como te digo, o sea, hace 13 años estoy en el ministerio y más allá del cargo, hoy como viceministra, soy técnica. A mí me preocupa esa mujer que entra al servicio de atención a la mujer y que reciba todo, toda esa atención, más que si hay una voluntad política o no. Hay una voluntad y un compromiso por parte de las funcionarias, eso sí te puedo garantizar. Y no solamente de las funcionarias que están en atención directa, porque las chicas, las funcionarias que están en administración hacen que podamos funcionar nosotras también. O sea, hacemos un ensamblaje entre todo el ministerio para la causa, eso es lo importante. Ya esos temas los manejarán otras personas y en otros ámbitos, por supuesto. O sea, claro, me preocupa el presupuesto. De ahí si es voluntad política o no. Ellos ya sabrán. Por último, doctora, para ir cerrando, que hay muchas mujeres que hoy nos están escuchando, quizás, porque esto se va a quedar también a través del Facebook, que nos van a estar mirando después. Entonces, quizás hoy están siendo víctimas de violencia y no se atreven a denunciar. No quieren perder todo ese vínculo con la familia. Ya se imaginan todo lo que va a pasar, ¿verdad? Si es que llegan a hacer la denuncia. Se imaginan el todo que puede venir después. ¿Qué le decís a esa persona, doctora? Bueno, a las que ya se identificaron, porque hay dos tipos de mensajes, a las que se identificaron y a las que todavía no se identificaron como víctimas de violencia, que tienen un ministerio de la mujer, que es su casa, en donde pueden acudir de manera presencial o también lo pueden hacer a través de la línea 137. Y siéntanse contenidas y acompañadas por nosotras. Por nosotras y encabezado por la ministra y con todas las técnicas y las profesionales del área. que suenan muy cliché si digo no están solas, pero esa es la palabra, esa es la frase, no están solas. Y si tienen una amiga que está pasando alguna situación de violencia, háblenle, infórmenle, acompáñenle, no les juzguen. Eso antes que nada, no les juzguen, porque hay que ponerse en el zapato realmente de una mujer que está pasando y que está viviendo una situación de violencia. No empecemos a reclamarle del por qué no denuncia o por qué no hace ciertas cosas. Cada mujer tiene su tiempo de poder romper ese ciclo. Entonces acérquense, infórmense, porque una mujer informada es una mujer empoderada. Y nosotras podemos. Eso es el mensaje que le quiero dejar. Y que no todos los hombres son iguales. O sea, estamos hablando del machismo y que no todos los machistas son agresores y tampoco todos los agresores feminicidas. Busquemos esa tan anhelada igualdad entre mujeres y hombres, hombres y mujeres. Y sobre todo, nosotras no estamos en contra de los hombres, estamos a favor de las mujeres. Entonces, ese es el mensaje. Bueno, recordamos que mañana conmemoramos el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia a la Mujer. Entonces, en el marco de eso estamos haciendo esta entrevista también para informarnos nosotros y para ir conociendo cómo funciona esta protección a las mujeres y que hay salidas también para este tipo de casos. Entonces, doctora, por nuestra parte te agradecemos demasiado su tiempo. No, por favor, la agradecida soy yo. Y también todo esto que pudimos ir compartiendo juntos y aprendiendo también, que es demasiado importante. Nosotros vamos a encontrarnos en otra edición de Entrevistas por los 50 años de UH. Hasta luego.